... Nuestro proyecto empresarial se centra con el esfuerzo de la familia... ...en producción de plantas, plantas de frutales... ...tanto en maceta como raíz desnuda... ...y lo hacemos todo en la provincia de Valencia... ...donde tenemos nuestra sede... ...ya nuestros abuelos tenían vivero... ...ya trabajaban como viveristas... ...luego mi padre y ahora mismo pues somos tres hermanos... ...que dirigimos la empresa. Nuestro proyecto ha sido muy importante en el desarrollo de la comarca... ...han habido novedades varietales, novedades en formatos, en especies... ...trabajando con esfuerzo y de manera profesional... ...es en el que encontramos el respeto laboral... ...siendo mujeres, hombres... ...es un poco la parte que más me gusta destacar... ...el respeto laboral se encuentra en el esfuerzo... ...y la profesionalidad de la persona.